A esta hora establecemos un nuevo contacto con May Gualida García, ya continúa desde el Palacio Federal Legislativo en el acto de promoción y divulgación de la ley de cultura. Adelante May Gualida. Muchísimas gracias por este nuevo contacto informativo. En esta oportunidad vamos a conversar con el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, diputado Darío Vivas. Diputado, para que nos diga la importancia de esta actividad de la ley orgánica de cultura que sin duda viene a reivindicar a todos los cultores y culturas de nuestro país. Bueno, sí, hemos hecho esta reunión el día de hoy con los miembros de la Comisión Permanente de Cultura, así mismo como los diversos voceros y voceras del sector cultura en nuestro país, que nos ayudaron y que contribuyeron y que cooperaron activamente en la construcción de esta ley orgánica de la cultura. Y quisimos hacerlo en este momento, una vez ya aprobada por la Asamblea Nacional, esta ley, que solamente lo que espera es el pronunciamiento, el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia sobre la orgánica de la ley, y para luego pasar allá al ejecútese por parte del presidente de la República, para, de una vez por todas, ir ya estableciendo algunos equipos de trabajo para ir ya trabajando en la formulación de un conjunto de leyes que se desprende de esta ley marco de orgánica de cultura y que se hace necesario irlas desarrollando en función de completar entonces todo ese conjunto de leyes que van a estar impulsando, apoyando todo lo que es el hecho cultural en nuestra patria y a seguir, digamos, desarrollando todo lo que hemos estado construyendo a lo largo de estos años de revolución y que establece nuestra propia constitución, donde precisamente dedica un capítulo completo de la constitución dedicada a todo lo que es la diversidad cultural, la cultura en general, el patrimonio cultural, el apoyo, el respeto a nuestra cultura. Entonces nosotros estamos con estas leyes que estamos, que empezamos a desarrollar conjuntamente con los creadores y creadoras, darle cumplimiento a lo que está desde la constitución, pero más aún también cumplir con el legado de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, que ya nos lo decía él en el plan de la patria 2013-2019, donde nos señalaba que había que profundizar, organizar, buscar las distintas expresiones culturales y los distintos métodos organizativos para incorporar activamente al hecho cultural, a la vida nacional y al desarrollo nacional y a los objetivos históricos que están planteados en el plan de la patria. Así que nosotros hemos acordado en el día de hoy, bueno, establecer las comisiones mistas entre la ley, entre la comisión y los distintos voceros y voceras de las distintas expresiones culturales. Por lo tanto, vamos a trabajar, en primer lugar, bueno, ya estamos trabajando sobre la ley de protección social del artista. Y vamos a desarrollar las otras leyes, la ley de diversidad y patrimonio cultural, la ley de gestión cultural, para, de esa manera, tenemos un año precisamente para adecuar esas leyes a esta ley orgánica de cultura. Y a partir de allí, se estarán desarrollando unas cinco leyes más para, digamos, como decía, cerrar pues todo un capítulo de la cultura en nuestra patria y el apoyo que el gobierno le viene dando a la cultura en nuestra patria. Diputado, ¿el receso legislativo podría convocarse en los próximos días a una sesión extraordinaria para debatir la aprobación de la ley habilitando contra la corrupción? Bueno, la constitución lo prevé todo, y el reglamento lo prevé todo. El hecho de que tú estés en receso de sesiones, no significa que no podamos convocar una sesión extraordinaria para tocar ese tema u otro tema. Si nosotros estamos hablando de la ley de la habilitante para el comandante presidente, sería bien positivo estarla aprobando, porque eso viene a, digamos, a formar parte de lo que estamos hablando, de la cultura, que trata de preservar la moral y la ética pública. Se trata de levantar los valores, los valores que son propios del pueblo venezolano, los valores de la honestidad, de la solidaridad, del compromiso, de la corresponsabilidad, de integridad, de la defensa pública, que son esenciales y son fundamentales y forman parte de la vida misma del venezolano. Por lo tanto, cuando nos planteamos también la lucha anticorrupción, estamos, digamos, levantando los valores culturales propios, de identidad nacional. ¿Cómo es eso? Pues el respeto a los recursos del Estado, al patrimonio público, actuar con funquitud, con decencia. Y, bueno, atacar a esos factores que pretenden meter esos antivalores en nuestra patria es, digamos, preservar la identidad nacional. Diputado, ¿cuáles son estos artículos, por ejemplo, en el caso de la ley que ustedes en el día de hoy están discutiendo? ¿Esos puntos relevantes que para la cultura popular en el día de hoy ustedes, entonces, así reivindican? Bueno, fíjate, nosotros, primero, ya fue aprobada en la Asamblea Nacional. Como yo te decía, espera solamente la ejecución. La ejecución es por parte del Presidente de la República. Estamos proponiendo que hay que sea, que hay que haber una gran actividad, un gran evento, ¿no?, por la importancia que tiene esta ley para el mundo de la cultura y para todos los venezolanos y venezolanas. Aquí, bueno, como ya te decía, se abre el camino para, digamos, legislar sobre materias fundamentales que hoy está desarrollando la revolución bolivariana. Por ejemplo, una ley de cine, de tecnología nacional. Eso va, hoy por hoy. Hoy que el cine nacional ha tenido la proyección que tiene, hay factores del gran capital, de la oligarquía, de la burguesía, que intentan boicotear el desarrollo del cine nacional. Vamos a elaborar una ley y estamos incorporando a todos los que se han involucrado en esa área para que nos contribuyan allí. La ley de libros. Hoy Venezuela se ha convertido en una escuela prácticamente y hay festivales que se desarrollan año a año en nuestra patria. Bueno, como también organizar el producto de esa experiencia, como recoger esa experiencia, transformarla en ley y hacerla, que sea una acción permanente y continua de la orientación y de incentivar a la lectura, al aprendizaje, a la formación cultural de nuestro pueblo. Y así, cuando hablamos de la protección social del artista venezolano, estamos dando una bofetada a todos aquellos que traicionaron la cultura venezolana y que respetaban a nuestros actores y artistas, que los utilizaban y luego los botaban, los desechaban, sino que convirtieron el arte y la cultura en un tremendo negocio para beneficio de un pequeñísimo grupo en detrimento de toda esa cantidad de creadores y creadoras que existen en nuestra patria. Diputado, el día de ayer fueron denunciados planes de magnicidio. ¿Cómo catalogar la actitud de burla asumida por la derecha venezolana? Bueno, la derecha en Venezuela permanentemente... Primero hay que decir, hay que ser claro, nosotros en la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano está solidario y restiado con el comandante presidente Nicolás Maduro y con el presidente de la Asamblea de Olao Cabello. Y nosotros, como pueblo organizado, como vanguardia para esos revolucionarios, le mandamos un mensaje de advertencia a estos sectores minoritarios que vienen estimulando la violencia, la guerra civil, la confrontación y el magnicidio. Que dejen quieto al que esté quieto, porque el pueblo venezolano responderá con todo, contra todos aquellos que han estado permanentemente generando un clima de violencia y de confrontación en nuestra patria. Nosotros, por lo tanto, le damos también el apoyo a nuestras instituciones policiales que hicieron un trabajo minucioso de rastrear para descubrir a todos aquellos que están planificando el asesinato a nuestro presidente y a nuestro presidente de la Asamblea de Olao Cabello. Y al mismo tiempo, le damos, como ya lo dije, las expresiones de solidaridad a estos compatriotas en función de que los actores intelectuales que sabemos que son los que han estado conspirando contra la estabilidad democrática en Venezuela durante mucho tiempo, que fueron los que estuvieron participando en el golpe de Estado del 2002, que son los que se agrupan en la Camarilla Amarilla y que han fundado partidos producto de la corrupción para tenerlos como mampara, para desde allí intentar convertir la política nacional en una política de violencia y de confrontación. A eso le decimos que los tenemos debidamente identificados y contra ellos iremos. Si persisten en las intenciones de asesinato o si le llegase a pasar algo a nuestros compatriotas, cualquiera que sea, actuaremos directamente contra ellos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del diputado y vicepresidente del Parlamento venezolano, Darío Uvivas. También vamos a tratar de buscar las impresiones de la diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, diputada Gladys Requena, diputada en mi vida en directo para las pantallas de ANTV, retomando un poco lo que ha sido esta ley orgánica de cultura, esta sanción por parte del Parlamento venezolano, establece la ley y la creación de un plan nacional y de un fondo cultural para los cultores y culturas, para que nos explique un poco este objetivo fundamental del instrumento legal. Sí, así es. La ley de cultura que hemos sancionado el pasado 13 de agosto en esta Asamblea Nacional tiene aspectos sumamente significativos para el avance cultural en nuestro país, como es la posibilidad de la construcción de un plan nacional de cultura con la participación del poder popular y, por supuesto, bajo la rectoría del Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura. En este sentido, estamos viendo la planificación cultural la ejecución y el control de las políticas públicas en materia cultural, la estamos viendo desde la óptica de un plan de articulación nacional donde se encuentra el poder popular, se encuentran los colectivos culturales, los artistas, las cultoras y los cultores, se encuentran con el Estado venezolano, el ente rector, para construir lo que debería ser ese plan nacional de cultura que va a encontrarse expresado no solo en el territorio venezolano, sino también a través de nuestras embajadas, a través de nuestros agregados culturales de las embajadas de Venezuela en diferentes países, porque precisamente hemos establecido un capítulo vinculado a la política cultural en el exterior que busca precisamente enlazar este plan nacional más allá de nuestras propias fronteras para que haya una unidad cultural en la planificación del Estado venezolano. Y el otro tema, que por cierto ha sido muy atacado por la oposición venezolana, es la creación de un fondo que solamente es atinente a las empresas que acusen ganancias superiores a las 20.000 unidades tributarias. Ese es el universo empresarial que aportaría al fondo de cultura. Es un fondo de corresponsabilidad. Estamos viendo la participación del sector público y privado que tengan ganancias excedentes superiores a las 20.000 unidades tributarias. Lo estamos viendo como un proceso de corresponsabilidad en la construcción nacional en materia de cultura. Resaltar que ese instrumento legal haya sido hecho en revolución. Usted lo decía bien adentro durante su intervención. El primer cultor de nuestro país fue el presidente de la República, comandante eterno Hugo Chávez. Indudablemente le hemos dedicado este instrumento legal al presidente, comandante supremo, presidente eterno de los venezolanos y de las venezolanas, comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez fue un promotor de la actividad cultural venezolana, fue un promotor del desarrollo cultural venezolano. Hugo Chávez precisamente es el autor de lo que es la política editorial en materia de todo lo que es documentos, libros, revistas, que no tiene precedentes en la historia política venezolana. También es el autor de la divulgación, de la promulgación de una cantidad de millones de libros que se destinan a nuestros estudiantes desde la etapa del preescolar hasta la educación diversificada. Y en este sentido, pues ha sido un promotor del sistema nacional de las culturas populares, del sistema de orquestas sinfónicas, juveniles e infantiles de Venezuela. Ha aportado recursos para la actividad cultural sin precedentes también en el Estado venezolano. Y por supuesto, también fue un promotor de la ley de cultura. Desde todos los espacios reclamó una ley de cultura. En este sentido, es un legado al comandante Chávez esta ley orgánica de cultura que encontró esta generación de diputados de la cual hago parte y que, por supuesto, en tributo a lo que ha significado el esfuerzo puesto por el comandante supremo para construir la nueva institucionalidad que soñó el constituyente en el año 1999, por supuesto, creemos que hoy reivindicamos ese esfuerzo y ese compromiso con los cultores y cultoras del comandante supremo con todos los cultores y cultoras de Venezuela. Importante resaltar que la comisión en la que usted preside, diputada, también trabaja en la ley de la protección social integral del artista y cultor. Para que nos hable un poco cuál será el objetivo fundamental de ese instrumento legal. Si a partir del segundo periodo comienza una nueva etapa en la comisión de cultura, vamos a trabajar, ya aprobamos lo que es el cronograma de... ya discutimos y estamos por aprobar, perdón, en el próximo periodo el cronograma de consulta pública de la ley de fomento y protección de la actividad artesanal. En la comisión mixta del cual la comisión de cultura hace parte, ya tenemos aprobado el cronograma de consulta de la ley de protección social e integral al artista, al cultor y a las culturas. De manera que en este segundo periodo constitucional daremos a los venezolanos y a las venezolanas una ley de fomento de la actividad artesanal y una ley de protección social e integral al artista. Pero además le estamos abriendo un abanico de posibilidades de propuestas a nuestro pueblo cultor para que comiencen a desarrollar el marco legislativo que derivará de la ley orgánica de cultura que hemos planteado que en el periodo de un año debemos dictar la ley de patrimonio y diversidad cultural y debemos dictar la ley de gestión cultural. Pero además debemos adecuar todo el marco legislativo existente que es preconstitucional porque está adecuado a la constitución del 61 adecuarlo a la constitución del 99 de tal manera que hay mucho trabajo para los cultores y cultoras vengan pues a través de la iniciativa de pueblo legislador apórtenlos los instrumentos para los años venideros de esta asamblea nacional. Bien, agradecemos las palabras de la presidenta de la comisión de cultura y recreación del parlamento diputada Gladys Requena recordemos recordemos que el día de hoy se realizó el acto de divulgación y promoción de la ley orgánica de cultura e instrumento legal que fue sancionado por el parlamento el pasado 13 de agosto nosotros nos vamos a mantener aquí para llevarles a ustedes cada uno de los detalles por lo pronto retornamos con ustedes a los estudios adelante